La nueva dirigencia de Morena se reunió con diputados y senadores del partido Guinda, quienes anunciaron la presentación de una reforma que busca aclarar desde la Carta Magna que los amparos y las suspensiones no proceden en reformas constitucionales. También se pidió difundir la reciente reforma judicial a través de asambleas informativas. El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, junto con el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, coincidieron en la necesidad de resolver en conjunto la integración del Comité de Evaluación del Poder Legislativo. Este comité tiene como objetivo seleccionar a los candidatos que contenderán por plazas de jueces, ministros y magistrados. Ricardo Monreal declaró que presentarán en conjunto con Gerardo Fernández Noroña y el coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, la propuesta de reforma constitucional. Esta iniciativa busca eliminar cualquier duda en la interpretación de la norma constitucional. La intención es reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución Política para establecer que no procede el juicio de amparo ni acciones derivadas de éste, como suspensiones en contra de reformas a la Constitución. Además, se busca que no proceda ningún amparo, acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales contra ninguna reforma, su proceso legislativo, ni contramateria electoral.